Alerta máxima. Noticias de Estados Unidos de América Patriotas. Un vehículo cargado de detonantes estalla en la frontera con Canadá. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un intento fallido de hostigamiento de personas del caos. El carro detonó en el puente Rainbow y fallecieron sus dos ocupantes. El FBI y las autoridades locales informaron este miércoles de que el puente Rainbow, que conecta Estados Unidos y Canadá por las cataratas del Niágara, fue cerrado debido a la detonación de un vehículo. Según nos informaron, las fuentes policiales aseguran que el estallido del vehículo fue un intento de hostigamiento y que había muchos explosivos en el automóvil. El suceso habría dejado un saldo de dos fallecidos. Amigos, se tratarían de los dos ocupantes del carro. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó a las fuerzas de seguridad monitorear todos los puntos de entrada al estado de Nueva York. En el lugar, se encuentra trabajando la policía estatal, junto a la fuerza de tarea conjunta, contra el caos del FBI. Bajo mis instrucciones, la policía del estado de Nueva York está trabajando activamente con la fuerza de tarea conjunta contra el caos del FBI para monitorear todos los puntos de entrada a Nueva York. Viajo a Búfalo para reunirme con las autoridades y personal de emergencia. Socorristas y actualizaremos a los neoyorquinos cuando haya más información disponible. El Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Condado de Eri informó de que los cuatro puentes entre Canadá y Estados Unidos sobre el río Niágara fueron cerrados hasta nuevo aviso mientras continúe la investigación. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga y proteja siempre a los Estados Unidos de América y familias. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.